Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Señor, ¿qué tal? Bienvenidos. Saludo a los que siguen las noticias como son a través de todas nuestras plataformas digitales. Y por supuesto también a través de las frecuencias de Radio Martí. Gracias por la sintonía. Hoy en Tertulia, Cuba prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2% en 2024. Estaremos hablando en el programa bastante sobre lo que está sucediendo allá en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Por cierto, recogemos esta información del diario 14 y medio. El Parlamento cubano se rasga las ventiduras con la corrupción estatal y la debacle financiera. Muy bueno el artículo, por cierto. Después, un grupo de vecinos de albergue en Lullanó protestan para exigir al gobierno mejores condiciones de vida. Y una joven madre de dos niñas, el feminicidio número 84 de este año en Cuba. Hoy acá en la Tertulia, Joanny Sánchez, directora del diario Digital 14 y medio, está en La Habana. José Luis Tan Estrada, periodista, se encuentra en Camagüey. Comenzamos ya. Adelante. Tertulia, las noticias como son. Joanny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por lo menos, más fresca la Habana, ¿no? Exactamente, colega. Estamos viviendo aquí una jornada semi-invernal. Y digo semi porque si le cuento a la audiencia de otras partes del mundo que estamos experimentando 20 grados Celsius, se reirían de nosotros. Pero sí, está muy fresco. Aprovecho para saludar a todo el equipo del programa, a mi colega Tan en Camagüey y también a la gente de Cava y Juan en Santiago. Hoy nos han llegado reportes del avance del caracol africano por esta zona. Así que mi apoyo, mi solidaridad a este tema, tan olvidado ya por la prensa oficial. Quería preguntarte, ¿cómo sigue la conectividad en 14 y medio, en este caso en Reinaldo Escobar y en el tuyo, Joanny? Bueno, lamentablemente yo desde el día 9 de diciembre no tengo acceso a internet ninguno desde mi móvil y esporádicamente me llega la posibilidad de hacer llamada. Hoy desde que me levanté, mi móvil está muerto, absolutamente cadáver. Lo mismo le ocurre a Reinaldo, así que pensamos que es una penalización hasta el próximo año. Vamos a ver por allá por Camagüey. José Luis, ¿qué tal? Tocayo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, sí, un saludo desde la República Independiente de Camagüey. Un abrazo para Iván y para ti, Tocayo, y para todos los que nos escuchan. Camagüey también está fresco. Como decía Iván, y bueno, cuando uno dice temperatura de 20 grados, 19 grados, como Camagüey para nosotros es frío, ¿no? Para otras partes del mundo no. Pero sí, el clima está muy sabroso. Bueno, hablando de clima donde no está muy sabroso en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Economía, Alejandro Gil, dijo que Cuba probablemente cierre este año con una contracción del Producto Interno Bruto y que no se había logrado detener una crisis económica cada vez más profunda que ha causado dificultades mayores, provocando que cientos de miles de sus ciudadanos emigren en los últimos tres años. En un informe de cierre de año en la Asamblea, Gil dijo que Cuba había pronosticado un crecimiento del 3% del Producto Interno Bruto este año, mientras que la isla aspira a una expansión de un 2% en 2024. Es posible, dice Gil, es posible que tengamos este año una contracción del PIB que pudiera moverse entre el 1% y el 2%, dijo Gil, dejando a la economía local hasta un 10% por debajo del nivel de 2019. Y agregó, todavía estamos en ese entorno que no hemos logrado el despegue, el crecimiento que realmente es necesario para ir rescatando los niveles de actividad que tuvimos antes del 2020, dijo el señor Gil, según está reportando la agencia Reuters. Los cubanos, dice así Reuters, los cubanos están sufriendo desde hace cuatro años una creciente escasez de alimentos, medicina, combustible, transporte, energía y bienes de consumo. La economía se ha desplomado a medida que los insumos importados, desde combustible hasta repuestos y fertilizantes, prácticamente han desaparecido. Esto es una especie de introducción. Voy con Joani a La Habana, después con José Luis, pero hay muchos datos también que compartir con ustedes. Joani, ¿qué te ha parecido esta intervención, tanto del señor Gil como del primer ministro Manuel Marrero? Sí, en general, colega, esta excepción de la Asamblea Nacional del Poder Popular está haciendo algo así como la reunión de las plañideras, la reunión del no, porque todo esto no se pudo, no se logró, no alcanzamos esa meta. Y eso no sorprende a nadie. Ya los cubanos lo sabíamos. Sabíamos que había sido un año muy crítico, lo decían nuestros bolsillos, nuestros platos, las carimas de los mercados, y había que esperar a ver si ellos estaban dispuestos a confesarlo. Lo cierto es que sí, que han sido realistas en la radiografía del desastre nacional, pero a mi juicio, tanto en las palabras de Gil como en lo que ha dicho Marrero y el propio Díaz-Canel en el pleno del Partido Comunista, que fue previo a esta Asamblea Nacional, porque todos sabemos que allí en ese pleno del PSC fue donde se cocinó lo que se va a aprobar en el Parlamento Cubano, fueron y pues dijeron los números, las estadísticas y los datos cercanos a la realidad del desastre nacional, pero falta algo a mi juicio, y es la autocrítica. ¿Cómo un ministro como Alejandro Gil, que fue el abanderado, no solamente junto a Marino Murillo de la tarea de ordenamiento, sino que nos hizo creer el año pasado que este 2023 iba a ser mejor, íbamos a crecer, y las medidas económicas tomadas desde arriba iban a redundar en una mejor vida para los cubanos? ¿Cómo es que este hombre se para y dice este desastre y no entrega su cartera? No dice renuncio. Esto nada más que se ve en Cuba, porque evidentemente, bueno, en Cuba y probablemente en Corea del Norte también, evidentemente la gestión desde arriba de la economía cubana ha sido nefasta, y estos son los datos que confirman lo que todos sabemos, que se trata de un ejecutivo incapaz, de un grupo de funcionarios y ministros, que ha llegado a su puesto, no por su talento, sino por su docilidad, y digamos también por sus afinidades ideológicas, y todos estos son los resultados. Entonces, yo creo que si se pudiera resumir la voz de las calles cubanas a partir de estos datos que van saliendo de la asamblea, que reitero, no son una sorpresa, diría que la gente está en que ahora sí hay que hacer las maletas cuando hagan. Hay un dato también interesante. Inmediatamente al señor Gil le responde Pedro Monreal, el prestigioso economista, lo hace, por cierto, en la cuenta de él de la red social X, y dice, y lo cito, El estimado oficial de crecimiento económico de 2% en Cuba en 2024 es cuestionable. Un cálculo rápido indica que las exportaciones reales tendrían que crecer aproximadamente en 10% y la formación bruta de capital, la inversión, en 6%. Agrega, difícilmente ocurriría eso. El régimen cubano ha anunciado también una devaluación del peso frente al dólar en 2024. Afirma que la tasa informal es especulativa y quiere intervenir el mercado cambiario. Anuncian que van a subir el precio del combustible y 25% de la tarifa eléctrica para altos consumidores. Así dijo Marrero, que acabará con el subsidio también a la canasta básica. La economía no será dolarizada. Marrero dijo esto en la asamblea, pero ha pedido comprensión para salir de los problemas. Y ha dicho que la decisión de aprobar las MIPIMES ha sido una decisión correcta. Agrega, todos los procesos de cara al sector privado serán evaluados en los municipios según la estrategia de desarrollo con aprobación de la asamblea municipal. Parece que poco a poco les van a tirar la cuestión de las MIPIMES a cada uno de los municipios. Hay que ver qué realmente sucede. Por allá, por Camagüey, ¿qué comenta el cubano de a pie, Tocayo? Oye, el reflejo de la economía cubana se ve en el día a día. En el día a día del cubano, donde no tiene nada que comer, donde su salario no le alcanza, donde las enormes escuelas, las farmacias vacías de medicamentos. Esto que dijo el Gil y lo que se ha dicho en la asamblea del CIE a todo, como le damos yo, de los búcaros, es que no es más que un discurso triunfalista para alimentar supuestamente falsas esperanzas, ya donde la mayoría de los cubanos no se lo creen. Este 2024 todos sabemos que va a ser, no hay que ser muy estudiado, ¿no? Todo va a ser mucho peor que este 2023. ¿Por qué? Porque ya los campesinos casi no quieren producir, ellos mismos son los causantes, es decir, las mismas autoridades son los causantes de la inflación tan grande que tiene Cuba, porque ahora lo que están comentando los boteros, los taxistas, es que si el Estado sube el precio del combustible por atrás del telón, ellos mismos hacen la mafia de venderlo, de revenderlo, el precio del combustible va a subir más. Es decir, que en el mercado negro va a subir seguramente tres o cuatro veces por encima donde lo ponga el Estado. Es decir, es un discurso muy, muy alejado de la verdadera realidad y como decía mi colega Giovanni Sánchez, ninguno dice, oye, voy a renunciar, voy a entregarlo, que lo que he hecho hasta ahora no ha servido a nada y a los únicos que están perjudicando somos nosotros, los cubanos de a pie, los que estamos en las colas, en el desespero de los medicamentos y todas las calamidades que estamos pasando. Muy bien. Vamos a la próxima nota. Por cierto, hubo su rifi-rifi tremendo agarrón con Esteban Lazo y la ministra Díaz Velázquez. Seguimos acá en Tertulia. Estás escuchando Las Noticias Como Son El Parlamento Cubano se rasga la vestidura con la corrupción estatal y la debacle financiera. Así reporta el diario 14 y medio. Corrupción en las bodegas, comedores sociales, corrupción en las instalaciones deportivas y educativas, corrupción en el sector estatal, en pequeños comercios. Los números no cuadran y las autoridades cubanas durante la rendición de cuentas ante el Parlamento este martes no lograron esquivar la palabra que durante décadas fue tabú entre los altos cargos del régimen. La agenda del día incluía calibrar el estado del comercio interior, las inversiones extranjeras, escuchar los informes del Ministerio del Interior que presumió de haber desmantelado numerosos cultivos de marihuana en las provincias orientales, tomar medidas para mitigar la debacle educativa, el éxodo deportista, concluir con los discursos siempre en tono de regaño del presidente del Parlamento, Esteban Lazo. Me voy a detener aquí antes de buscar la opinión de Joan y también de José Luis. ¿Y por qué? Porque durante la Comisión de Atención a los Servicios, el presidente de la Asamblea, el señor Esteban Lazo, confrontó a Bexy Díaz Velasque, la ministra de Comercio Interior. Escuchemos. Yo me estoy refiriendo un poco a la sensibilidad, a que no nos trague las ideas del capitalismo, chicos, es lo que estoy diciendo. ¿Y cómo vamos a resolver eso? Bueno, pero no, no, a ver, presidente, nosotros lo tenemos que resolver, lo tenemos que resolver todos. Perdona, perdona, yo incluso hice la pregunta un poco más dirigida a la gestión de las personas, que solamente aquí las cosas que funcionan bien tienen que ser privadas. Es mi llamado, no, porque estamos en la Asamblea, ¿no? Claro, pero ya lo entendí. Estamos en la Comisión y aquí tenemos que acordar cosas también y tenemos que hacer llamados también y no solamente quejarnos. ¿De eso se trata? ¿No te estoy enjuiciando? No, no. ¿Estoy provocando una reflexión? Todos los días nos enjuiciamos, presidente. Muy bien, que no nos trague las ideas del capitalismo. Esto lo recogemos a través de las redes sociales. Joani, ¿qué comentario suscita? Y además, personalmente, ¿qué opinión tienes al respecto de todo esto que tiene la Asamblea, que todavía no termina, por cierto? Bueno, en torno a la expresión oral del asco que está al frente del Parlamento. Recuerden que el Parlamento tiene su origen en hablar, hablar, expresarse. Se supone que la persona que esté frente a una Asamblea Nacional debe ser alguien que domine la esgrima de la palabra como pocos. Sin embargo, vemos la torpe, el torpe desempeño del asco en estos líderes. Por lo tanto, no queda ninguna duda en su presencia frente al Parlamento cubano. Es más por la hostilidad y el manejo que pueden hacer de él que por sus verdaderas categorías características de líder o de parlamentario. Entonces, bueno, aquí lo vemos en estado bruto. Tengo constancia de muchos colegas periodistas oficiales a los que se le ha pedido reportar asambleas en otros momentos y han tenido que autocensurarse porque al aso no les ha gustado que ellos se reporten ciertas cosas que él dijo. Por lo tanto, ese video es muy bueno porque es un lazo sin mordaza. Tal y como es, irrespetuoso, incluso yo diría que misógino cuando le dice a ella, vamos chicas, eso en lenguaje parlamentario y político no debería permitirse. Ahora bien, en torno a la corrupción, que son los datos que van saliendo, eso, señoras y señores, son como los salideros de las tuberías de bombeo de agua cubana. ¿Quién no sabe que aquí se pierde por esas tuberías buena parte del preciado líquido que sale de las presas y de las centrales de bombeo? Bueno, lo mismo ocurre con la corrupción. Los recursos, el presupuesto estatal, lo que se registra en el papel, termina después en el mercado negro buena parte de ellos. ¿Y quiénes son los más afectados? Las personas más vulnerables. En 14 y medio hemos hecho varios reportajes sobre la situación de estos comedores o lugares donde se les da almuerzo, fundamentalmente a los ancianos, a las personas que necesitan asistencia social. Y es realmente penoso, penoso el menú que se ofrece en estos lugares. No solamente desde el punto de vista nutricional, sino también incluso que puede ser un riesgo para la salud. ¿Dónde termina? Bueno, termina vendiéndose en la calle. Entonces, ahora descubrir el agua tibia de que se roban los productos de los comedores o de estos pequeños restaurantes sociales es como intentar derivar la culpa a otros cuando todo el mundo sabe que estos son fenómenos que crecen cuando la crisis, digamos, aumenta de temperatura. Mucha gente acepta empleo en estos lugares para poder robar. Es duro, pero así es. Así mismo. Por cierto, en enero van a crear el Instituto de Actores Económicos No Estatal. Dijo Marrero que no es un ministerio. Hay muchas cosas que van saliendo. José Luis, por allá tu comentario. Es como decía Giovanni, a estas alturas del 2023, después de 60 años que llevan ellos mismos robándose de arriba y robando y desviando a los principales, cuando el presupuesto del Estado, que supuestamente es para sectores sociales, ahora es que se viene a dar cuenta de que esto está pasando. Realmente es un circo. Esta Asamblea Nacional, como todas otras, es un circo. Esta parte de este mallazo, que estoy seguro que él ni nadie que estaba y pensó que se iba a dar a la luz pública, demuestra la verdadera realidad de él y todo lo que están allá arriba dirigiendo. Esa parte autoritaria, esa parte de decir, después parece que se da cuenta y reflexiona y dice, bueno, metí la pata, ¿no? En cierto punto, por ese grado que ellos tienen de decir, es esto lo que nosotros queremos y más nada. Y lo otro es, por ejemplo, lo de la bodega no es nuevo. Aquí en Camagüey se están dando fenómenos de esto. Ya en programas anteriores mencionaba que eran dos bodegueros, ahora son tres. Tengo constancia de tres bodegueros que se han robado todos los mandados, los vendieron y están brincando a la pornicaragua. Además, el autor popular, todos saben, por lo menos en Camagüey, lo que se dice es que donde más se roba, hablando de los cubanos, es en el comercio. Y así es la misma corrupción una tras la otra. Y lo que decía Giovanni en cuanto a los comodores de las personas de tercera edad, es realmente triste ver lo que le dan de comida a esas personas. Un poquito mal elaborado, no le dan ni platos fuertes a veces. Y uno dice, bueno, y todo supuestamente lo que se destina para eso, ¿a dónde va a pasar? No hay nadie encargado para esto. Si lo hay, lo que pasa es que todos, como nacemos en buenos cubanos, están chupando de la misma tela. Claro, lo que ha sucedido en estas bodegas que tú dices, por allá por Camagüey, también en otras partes del país, ha venido teniendo lugar. Bodegueros que limpian lo poco que hay en los establecimientos, terminan conociendo los volcanes o también con un patrocinador. Continuamos. Muy bien, en el poco tiempo que va quedando, reportar que ha vuelto a suceder esta vez en la barriada de Lullanó, allá en el municipio 10 de octubre. Un grupo de residentes en un albergue protagonizaron una protesta en la que exigieron al gobierno municipal que cumpliera su obligación de proporcionar las condiciones mínimas para vivir. Yo creo que, Joanny, ya esto se está repitiendo. Tantas personas cansadas esperando una solución que no llega, verdaderamente no llega. Es muy triste, colega, y quiero aprovechar para decir que estas denuncias se saben, entre otras cosas, gracias a Internet. La Internet precaria, intermitente, que podemos disfrutar, pero que hace cinco años aterrizó en nuestros teléfonos móviles el servicio de navegación web y cambió la faz de Cuba para siempre. Estoy segura que mi colega Tan, allá en Camagüey, está probablemente de acuerdo con esta idea de que a través de las redes sociales se escuchan este tipo de denuncias y se amplifican. Nosotros fuimos a ese albergue y comprobamos que el círculo infantil donde fueron recluidas, vamos a decirlo así porque eso es casi una prisión, las familias damnificadas del tornado o algunas familias damnificadas del tornado lo cerraron por una cuestión higiénica, porque estaba lleno de ratones. Imagínense meter a gente, a familias, a niños donde ya había un problema. Tienen absolutamente razón para protestar. ¿Habrá solución? No lo creo. José Luis. Realmente he coincido con lo que dice Giovanni, ¿no? Gracias a Internet estas denuncias se han hecho. Además hay personas que ya están empleando sus Facebook, sus redes sociales, denunciando sus problemas porque han comprobado y han visto ejemplos que lo que se denuncia en las redes sociales, el régimen, las autoridades del régimen le tienen miedo y entonces solucionan su problema para no quedar expuestos al mundo. Y esta misma protesta, esta misma manifestación, esta misma denuncia se van incrementando y la vamos a ir bien porque las personas han encontrado esto como la única vía para que se les resuelva su problema. Hablando de problemas, ya en los minutos finales, una joven madre de dos niñas, el feminicidio número 84 de este año en Cuba, la muchacha de 26 años asesinada en Trinidad por su pareja. Giovanni, regreso a ti porque ustedes también le vienen dando seguimiento a este tipo de noticias. Un año negro en este punto, ¿no? En el feminicidio. Absolutamente trágico este 2023 para las féminas en Cuba. No voy a repetir lo que ya sabemos, que gracias a las plataformas y los medios independientes tenemos esos números. Voy a hacer un llamado, hay que revisitar y revisar la masculinidad y la formación de la masculinidad en Cuba porque evidentemente desde la casa, desde la cuna, desde la escuela se están sembrando patrones de autoritarismo, posesión y decisión sobre el cuerpo y la vida de las mujeres que es el producto, o sea, es el origen de lo que estamos recogiendo. Así que, a revisarse las masculinidades porque aquí tenemos un problema y el discurso oficial muy masculino con pelos en el pecho de autoritarios también es culpable de eso. José Luis. No, y lo más triste de esto, de manera breve, es que el caso, el no caso que hacen las autoridades, por lo menos la policía, con estos casos, en esta semana se han dado como tres o cuatro reportes de sucesos así, incluso de una muchacha que fue, acusó al ex marido de la policía, la policía no hizo nada, no le hizo una carta de advertencia hasta que terminó el horrible crimen. Recordar que al principio del año también pasó lo mismo en Camagüey, en Camalote, donde una expareja mató a una jovencita frente a los oficiales de la policía y ellos tampoco hicieron nada. Es un fenómeno donde la policía dice así, literal, entre marido y mujer no nos metemos. Y es realmente lamentable. Sin duda, muy lamentable. Bueno, finalizamos la tertulia con esta información. El gobierno de Estados Unidos ha liberado a Alex Saab, un cercano colaborador de Nicolás Maduro, acusado de lavar cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el gobierno venezolano. Lo ha hecho a cambio de 10 estadounidenses presos en Venezuela y un fugitivo. Maduro también ha excarcelado, de acuerdo a lo que se está reportando, a algunos presos políticos. Estaremos dándole seguimiento, pero queríamos adelantar esta noticia que confirma tanto Estados Unidos como Venezuela. Y con ello ponemos punto final, agradeciendo a Joani Sánchez, también a José Luis Tan Estrada, los periodistas invitados a la tertulia y a ustedes. Gracias.